¡Suscríbete! 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 Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero ayudarte con mi Para que crees que contigo ni llegas palmas arriba Amigos chicos vamos con las palmas Todos vientos a todos Riganabia con las palmas Arriba porque los Rizzis ya están tocando Ustedes siguen disfrutando de guitarra Arriba todos Siguen los Rizzis Ahora A ver Recién regalos se animan a saltar Saltando Amigos Rizzis Señor Soy de la iglesia Yo que había pensado Que me decías toda la vida Tú que me mentigas Y me decías Será todo un falsedad Y no me lo creas Después de todo Yo te viví en la oscuridad Yo sé que tu amor Tú ir a amar con mi ser ¡Viva! ¡Viva! Venidia todo, me fascinado todo, que no es todo, para mí no es todo, que no es todo, que no es todo, que no es todo, por mí, por mí, por mí. ¡Todo el mundo! ¡Saltamos, saltamos! ¡Esta! ¡No le voy a hacer! ¡Que no te vamos a ir con los redes, con pieza, con los redes! ¡Y después de arriba, 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 arriba! ¡Las chicas son de ir a la fama hacia arriba! ¡No sé que las horas y los días no pasan jamás, llenaste el espacio que yo no quería llenar! ¡Y en el momento en que tú no estás, me faltas todo! ¡No quiero que te alejes, no quiero que me aguantes nunca más! ¡Se anima a tu ruido! ¡No puedo más, no, 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 ¡Signal! ¡Ris y mil con cinco! ¡Hirina! ¡Peliré las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Porque yo sentí más bueno más de internet! Sin ti los horas y los días no pasan jamás Llenaste de espacios que yo no quería llenar Y en el momento en que tú no estás me faltan todo No quiero que te alejes, no quiero que me encuentres nunca más No quiero una arme por famos No puedo más, no, no, ni-na-nina No puedo más, no, no, ni-na-nina No puedo más, no, ni-na-nina No puedo más y sin ti Pero que lo me cono, no dinarirá Pues como no dinarirá Y siaman sacando esta dinarirá Pero que lo me cono Pero que lo me cono, no dinarirá No puedo más, no, no, ni na, ni na No puedo más, no, no, ni na, ni na Si no estás, ni na, ni na No puedo más, sin ti, se va